Se le va, se le va, se le va, se le va Solo por tu amor yo me moriré A mí tú lo sabes, cosita linda, cuando te quiero Si solo por mí yo todo dejé Por felicidad vos que me has pagado Tu querer, querer, querer Báilalo, báilalo Ale, besté Porque bien lo sabe amorcito que yo no miré Sin llevarte a vos a mi casa por ella a vivir Por ir a vivir, juntito los dos En una casita cuando mi amor por ella me murió Si solo por mí yo todo dejé Por felicidad vos que me has pagado Tu querer, 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 querer ¡Vamos! Solo por tu amor yo me moriré A mí tú lo sabes, cosita linda, cuando te quiero Si solo por ti yo todo dejé Por seguir de vos que me has pagado Con tu querer, 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 querer ¡Vamos! A mí tú lo sabes, cosita linda, cuando te quiero Porque bien lo sabe amorcito que yo no miré Sin llevarte a vos a mi casa por ella a vivir Por ir a vivir, juntito los dos En una casita cuando mi amor por ella me muero Si solo por ti yo todo dejé Por seguir de vos que me has pagado Tu querer, 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 querer ¡Vamos! A mí tú lo sabes, cosita linda, cuando te quiero Si solo por ti yo todo dejé Por seguir de vos que me has pagado Tu querer, 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 ¡Gracias!